Amigos de Vianosoros nos encontramos en el municipio de Patillas con el artesano Manuel Lavoy. Manuel, gracias por estar con nosotros en Vianosoros. Manuel, nos enteramos que ustedes están dedicando a esta actividad. Cuéntenos su artesanía, son 30 años medido. 50. 50 años como artesanos. Y esa trayectoria de 50 años, cómo se ha realizado, cómo ha sido el artesano? Bien, se encuentro que está bien, pero para vivir. Y es un don de Dios. ¿Por qué se decidió ser el artesano? Yo me regaló su don. ¿En qué momento? ¿Cómo ocurrió eso? En este momento yo estaba en construcción y tumbaba coco y eso me lo dedico a la artesanía. Entonces, en la artesanía usted se dedica en coco? Sí. Y esta artesanía, entonces, como aquí, que tiene un güey, ¿no? El casco, se lo botan ahí con todos los años. Y yo lo reciclo, lo cojo, lo uso. Entonces, la madera que bota el mal, que la bojita, como digo yo, yo la uso. Pues qué interesante, Manuel. Pues nada, Manuel, un honor haberlo conocido. Gracias por la entrevista que vi a nosotros. Ok, ok.